Hola chicos, pasen, les invito a ver mi colección. Yo empecé en este mundo haciendo zapping, mirando la serie de los cazafantasmas, la encontré un día y me decidí por comprar una figura, una figura porque me trajo un recuerdo y me compré la primera figura de los cazafantasmas. De ahí empecé, tendría 13 años, hace mucho tiempo. Después paré y después volví a empezar, hará 6 años, y me encontré con un mundo totalmente diferente. Había figuras con más detalle, había un montón de marcas, no era como antes que estaba McFarlane. Y ahí empecé, empecé comprando de acá, de allá, iba al Parque Centenario, empecé como de cacería. Y eso me encantó. Bueno, este es el living de mi casa. Como verán, acá tengo de Star Wars, lo que tengo, o sea, lo más grande. Acá tengo el look de 12 pulgadas con la de Spider Biker. Es una muy buena pieza, tiene una base custom. Acá, por esta parte, tengo... Lo único que tengo de Mezco, que es el de Piernes 13, la última parte, me parece genial, un DeLorean. Acá, y por acá tengo los sables. Tengo el sable Master Replica. Tiene luz, sonido, movimiento. Y tengo una pieza que es especial para mí, porque la hice yo en mi taller. Está hecha de aluminio, con bronce. Pulida. Y la base también fue hecha por mí, en el taller. Y acá unos Epic Force, de Star Wars. Parecen unas figuras excelentes. Y la gente, cuando vine a mi casa, antes me pasaba eso, cuando tenía la colección, digamos, no la tenía en otra casa, no la tenía en una habitación, y se quedaba mirando, decía cuánto sale esto, y se quedaba, porque el que no está en el tema, un Hot Toy que sale 6 mil pesos, se quedaba como diciendo, cómo puede salir, el que no está en el palo, dice cómo puede salir un muñeco de 6 mil pesos. Ahora no me pasa tanto, porque tengo la colección acá en este cuarto, y entonces es como más privada, por suerte. Bueno, acá empezamos con este diorama, que fue construido en turbopol, madera, lo que iba encontrando. Y tenemos a los Marvel Select, los Avengers, todos, faltan un par, pero bueno, los principales, digamos. Por acá abajo, tengo lo que es Jurassic Park de Kenner, una colección difícil en este país, porque no hay tantos, no hubo tantos en el mercado en ese momento, y los que quedaron, o sea, los dinosaurios tienen mucho mecanismo, y no sobrevivieron a las jugadas de los chicos en ese momento. Tengo a los Kywoys, de los Wars, con un Alan Grant, ahí, Serie 2, y acá abajo, tengo los dos Raptores, el Alan Grant Serie 1, Tim y Anne Malcom. Y este diorama que lo hice para presentar al T-Rex. Por acá tenemos el Joker de NECA, y el Batman de Crazy Toy, que la verdad que, bueno, garpa bastante bien con el Joker, porque el NECA sacó el Joker, el Batman, perdón, de la película, pero el primer traje, no me gustaba tanto. Por acá tenemos lo que es Terminator de Kenner, es un juego en bioflesh, Regenerator, encaja. Este es un juego fabuloso en su momento, era una cosa de locos. Y tenemos dos figuras acá, porque recién, recién estoy arrancando con esta colección, digamos. También tenemos el Batman y el Joker de Dark Knight, este es Custom, lo Custom hice yo. Acá tenemos los Cazafantasmas, que es mi fuerte. Tenemos en esta repisa, el Ecto 1, el Ecto 2, y el Ecto 3, y el Escarabajo. Me faltan pocos vehículos, creo que dos o tres, si me equivoco, para tenerlos todos. Acá tengo los monstruos. Tenemos la serie de los monstruos, los principales, Corobado, Drácula, la Momia, el Zombie, Frankenstein y el Hombre Lobo completo. Y acá también tenemos los humanos poseídos, también completo. Que están muy buenos, tienen movimientos, son excelentes. Son figuras excelentes para el año, lo que son, tienen unos mecanismos excelentes. Acá tenemos también una figura francesa, que era un juego también, que ponían los fantasmas, los apretabas, era espectacular. Y el Ectoplasma. Por acá tenemos los originales, digamos, versión mexicana. Versión mexicana. ¿Por qué? Porque los que hizo Shox acá, tenían variaciones de color. Por ejemplo, el traje de Egon era blanco, el de Peter era gris, el de Ray era rojo. Y el de Winston tenía las cintas de la mochila amarillas. O sea, tenían unas variaciones. Estos son los originales, y cómo salieron en la serie, digamos. Por acá tenemos las otras series que salieron, que son los asustadizos. Que les apretabas el botón, y se les salía la cabeza, y todo. Y acá los Super Fright Fiatures. Son también excelentes, son difíciles. Y acá el cuartel de ellos, lo tuve que restaurar prácticamente todo. Porque estaba destruido. Y piden locura en este país, por esta playset. ¿Qué le dirías a una persona que quiere empezar a coleccionar? Para el que quiere empezar a coleccionar, es simple. Primero, si vos pensás ya en comprarte una figura, es porque te gusta. Y después empezar con una. Empezar con una, vos la ponés en una repisa, le hacés la pose. Y si vos la mirás, y decís, pero falta algo, me falta una. Te compras la segunda, y ya ahí te vas a empezar a meter en este camino, que es hermoso. Por acá tenemos una parte de mi preferida de la colección. Tenemos el Depredador, Dutch, la versión del 30 aniversario de NECA. Le hice un diorama. El Letterface Ultimate, me parece una figura espectacular. Tenemos el diorama de Alien, que lo fui haciendo con bases que fui encontrando. Tenemos al Marine, a Ripley. El Alien de Aliens. Y el primer Alien, o sea, del octavo pasajero, digamos, y Bishop. Acá están los pioneros, digamos, del coleccionismo. Los Moe y Maniac, una serie que amo. Que cuando yo empecé a coleccionar, también los miraba, y los miraba, eran los Hotoy de antes, digamos. Tienen un detalle que para la época eran impresionantes. Son tipo estatuillas, no tienen tanto movimiento como los NECA de ahora. Pero son excelentes, digamos. Por acá tenemos un diorama de una escena épica para mí, de los Casas Fantasmas. Que es cuando atrapan a pegajoso, el primer cliente, digamos, de los Casas Fantasmas. Acá tenemos más NECA, series Ultimate. Tenemos el pack, también fue una de las figuras, de mis primeras figuras, fue un regalo de mi señora. Fue el pack de DCD5, que son figuras excelentes. Casi lo primero que hizo NECA. De Spawn tenemos el Classic Comic Cover, también un espectáculo de figuras. Esto es la época dorada de McFarlane. Con los Spawn. Y acá tenemos todo lo que es Power of the Force. Del 97 o 96, si no me equivoco. De Kenner. Por acá tenemos la parte chica de la colección, o sea, Walking Dead. Con el personaje que me gusta, que le gusta a mi señora. Que es Darry. Y acá un Ultimate de Comando. Que yo os tenería, me parece espectacular. Y acá también, un estante que para mí es muy importante en la colección. Que son los Hot Toys. Son figuras de alto detalle. En 12 pulgadas. Son excelentes. Son excelentes. Tengo los Avengers. Esto me falta Hall. Para completar, o sea, para completar, yo digo completar, completar los clásicos, digamos. Los principales. Después sacaron un montón. Y por acá tenemos mi figura favorita, que es el T-800. Que me parece imponente, como ya dije. Me parece espectacular. Lo representa totalmente al personaje. Bueno, le quería agradecer a Mirada Geek por permitir mostrar mi colección. Y si tienen una colección, o van a empezar una colección, que se animen. Y si ya tienen la colección, que la muestren, porque la verdad que es una experiencia muy linda. Y bueno, muchas gracias por mirar y suscríbanse al canal. La verdad que está muy bueno. Y acá... Ah, sí, claro. Porque fue la persona de yo. Yo creo, chicos... Me abrió un video. Tomás.